A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a hablar sobre unos pequeños cambios que vamos a realizar en el canal. No os preocupéis, que son muy pequeñitos y son gracias a las sugerencias de los seguidores. Voy a poner aquí la pantallita del canal. A día de hoy, bueno a día que se está grabando el vídeo, pues ya somos 417 suscriptores. Y tenemos un total de visualizaciones de 26.675. Es decir, todos los días en las estadísticas del canal siempre está en positivo. Subís, cada día os suscribís más gente y eso es porque os está gustando el contenido. Y nada, simplemente agradeceros que yo os voy a ayudar en todas las dudas que tengáis y que os pueda resolver. Ya sabéis que usamos en principio el foro de FS Economy, más que nada porque como es un foro que lo ofrecen de manera gratuita a los que estamos en FS Economy, pues para no andar registrándonos en otro tipo de foros que luego a lo mejor les borran o no, bueno, también le pueden borrar aquí. También el sistema FS Economy puede ir al traste un día cualquiera. Pero bueno, ahora mismo es la herramienta que estamos haciendo como las de Aeroclub y ahí tenemos toda la información del grupo, todas las dudas que os surjan. Aparte de los comentarios que pongáis en los vídeos y que yo os voy respondiendo, incluso otros compañeros, otros suscriptores también van colaborando. Os animo a que os suscribáis a FS Economy y tengáis acceso al foro donde realmente estamos ahí tratando todos los temas. ¿Cuáles son los cambios que va a haber en el canal? Ya os digo que son pequeñitos y lo único que se va a realizar es, se va a pasar de hacer un vídeo diario a hacer entre uno, dos o tres. Ya veremos, dependiendo de cada semana, vamos a hacer menos vídeos. ¿Por qué va a haber este cambio? Porque no hay ningún problema en hacer un vídeo diario. Yo el poco tiempo libre que tengo, ya que como todo el mundo tengo mi trabajo y tengo mis cosas y tampoco tengo mucho tiempo libre. Y el poco que tengo, pues lo intento dedicar a mis hobbies, como es este, para intentaros transmitir la pasión por la aviación y por la aeronáutica. Pues algunos suscriptores me habéis dicho, claro, que es mucha información en tan poco tiempo. Es decir, hay vídeos que encima no son fáciles de digerir, que son incluso hasta de media hora, en el que explicamos, vamos, explico un montón de cosas. Algunas, ya os digo, que este canal no es un canal de instrucción, este es un canal de información, sobre todo a la gente que comenzáis de nuevo. Yo, cuando comencé, a mí me hubiera gustado haber tenido un canal como este y simplemente a lo largo de los años, pues me ha apetecido compartir con vosotros todos mis conocimientos y no quiere decir que unos sean correctos y otros sean incorrectos. Para eso están los comentarios, para ir aclarando cualquier duda que surja o cualquier cosa también que se pueda explicar en un vídeo que no quede claro o que al grabar el vídeo yo lo haya dicho mal y luego lo aclare, pues no hay ningún problema. Pues como os decía, como son vídeos largos y hay veces que hay que tener tiempo también, porque todo el mundo tiene su trabajo y su pequeño tiempo libre, pues los vamos a espaciar más en el tiempo. Ya os digo, dependiendo de cómo vea yo el vídeo, pues se hará uno, dos, tres, o ya veremos los que se hacen a lo largo de la semana. Es decir, vamos a pasar de tener un vídeo diario a tener vídeos más espaciados. ¿Qué más? Sé por ahí que hay gente, pues en concreto, que tampoco voy a decir el nombre ni voy a perder mucho tiempo, porque es una cosa que ni me va ni me viene, acusan al canal de Xplay en español de copiar de otros youtubers y no sé cuántas historias. En el foro de FSCconomy ya tenéis un simple topic para que sepáis que obviamente todo es mentira, son difamaciones, que por cierto, yo tengo la abogada en casa y tengo pruebas de insultos, difamaciones al canal, incluso a mi persona, pero bueno, ya sabemos que YouTube y en general en la vida hay mucha gente con envidias o con no sé cómo llamarlo, y pues intentan desprestigiar a la gente, en este caso al canal Xplay en español, pues haciendo difamaciones que son totalmente falsas. Como os digo, este es un canal a nivel información, que será mejor o peor, pero debido a la acogida que está existiendo y todos los comentarios de felicitaciones, pues se ve que os está ayudando y os está sirviendo para introduciros en el objetivo de daros a intentar llegar un poquito más allá de la simulación, de tener un simulador instalado, sino pues que sepáis más cositas de cómo se hacen las cosas en la realidad, de todas las dudas que os puedan surgir, etcétera, etcétera. Ya os digo que a mí personalmente me da igual todo ese comentario, ni siquiera voy a hacer un vídeo como he visto en otros canales de YouTube, no de simulación, sino en otros tipos, que se dedican a hacer vídeos contestando los vídeos de críticas y tal. Yo nunca voy a criticar a nadie, cada uno responsable de sus actos, y a esta persona ya le puse un comentario en su canal, que cualquier difamación, hay una ley en España, que hay una ley que está penado por ley, el hacer difamaciones, y más cuando son mentira, incluso aunque fueran ciertas, también está penado, porque no se puede ir por ahí manchando el honor de la gente, pero bueno, ya os digo que no le voy a dedicar nada más, el tiempo al final pone a cada cual en su sitio, y este canal va dedicado a la simulación aérea, y a intentar acercaros un poquito más a la realidad. Pues nada, solo una pequeña cosa más al hilo de esto, es que los comentarios, tal cual voy poniendo en los vídeos, los comentarios que se realicen en el canal, que sean insultos, difamaciones, salidas de tono, son eliminados automáticamente, de hecho tengo activado el filtro que deja YouTube, porque lo que se pretende con los vídeos es, si alguien viene de nuevo, si busca, yo que sé, por ejemplo, X-Cámara, ver un tutorial de X-Cámara, lo que le va a interesar que haya en los comentarios, son preguntas con sus correspondientes respuestas, o dudas, y lo que le da igual, es que haya unas difamaciones, unos insultos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya os digo que no voy a entrar en mucho más, la vida pone a la gente en su sitio a lo largo del tiempo, eso es tan fácil como dejar pasar el tiempo y listo. Y aquí en este canal tampoco vamos a subir vídeos de jueguecitos para conseguir suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un canal dedicado en principio a X-Plane, en habla hispana, para intentar transmitiros la pasión por la aeronáutica. También os digo que intentamos simular lo máximo la realidad posible, desde cómo se instalan cosas, cómo se hacen procedimientos en la vida real, cómo usar cartas que realmente usan los pilotos, incluso hasta cómo podríamos hacer un vídeo de qué es una rueda y para qué sirve, cómo cambiarla. A mí hay vídeos en internet que me encantan, por ejemplo, hay un vídeo que explica, dura casi más de media hora, explicando los distintos combustibles que hay en aviación. A mí todas esas cosas me encantan y forman parte de la aviación y en este caso de los conocimientos que se puedan tener y que a través de este canal, que aunque ya os digo que sea de X-Plane, lo que quiere hacer es daros toda la información y la ayuda para que podáis simular lo máximo la realidad en la medida de lo posible. Hay tutoriales que obviamente los simuladores no se pueden hacer porque por mucho que queramos hacer vídeos de ciertas cosas no se pueden simular y es tontería hacerlos, pero bueno, en la medida que podamos hacerlos vamos a ir explicando todo lo que podamos. También, si no lo habéis hecho nunca, yo os recomiendo que os acerquéis seguramente en vuestra localidad, en vuestro país, cercano a vuestra ciudad, haya un aeroclub, haya un aeropuerto, hay gente que va a los aeropuertos simplemente por el hecho de ver aterrizar y despegar aviones, yo lo hago porque me gusta. Lo que os recomiendo es que intentéis acercaros a un aeroclub para, aunque simplemente sea el hecho de tener curiosidad, estar ahí, cuando hagan eventos, por ejemplo, yo sé que la aeronáutica no es barato, de hecho, yo tampoco ni soy instructor, ni controlador, ni nada por el estilo, pero tampoco tengo el dinero como para tener una aeronave, ni mucho menos, pero se pueden hacer cositas poco a poco en las que os vais a enganchar mucho más a esta afición. Ya os digo, acercaros a un aeroclub al hacer un bautismo aéreo, que sí, puede valer a lo mejor 150 euros, 200, pero va a ser una gozada. Es más, los que les pueda suponer en un año gastarse 150 euros o 200 de un bautismo aéreo, en el día de la patrona, en San Loreto, que si no recuerdo mal es el día de diciembre, normalmente los aeroclubs hacen unas jornadas de puertas abiertas en las que hacen bautismos aéreos de manera gratuita. También se hacen visitas a torres de control, a centros de control, yo os digo todo esto, si al igual que yo lo he hecho en su día y lo sigo haciendo, os recomiendo que aunque no tengáis dinero, que yo tampoco tengo dinero, trabajo como todo el mundo, el mero hecho de activar en el canal el tema económico es irrisorio, porque a lo mejor un canal de este tipo te va a dar, si llega a los 10 euros al año, da gracias. También tengo ya activo el Patreon, que por cierto, esto lo tengo activado, porque también soy ya aficionado a la música y sé que muchos músicos lo usan. Lo tengo activado y de hecho ya hay alguno que está haciendo sus donaciones a través de Patreon. Cualquier cosa que económicamente se gane o viene a través del canal o viene a través de Patreon o con cualquier otro tipo de donación va a ser exclusivamente o bien para compra de algún hardware o software o simulador o cualquier cosa relacionado para mejorar los vídeos. No da de comer en YouTube, como algunos pueden pensar. Pero vamos, a lo que os estaba diciendo, os recomiendo que a pesar de que es una afición muy cara, pues que se puede hacer por poco dinero o incluso gratis, ya os digo, aprovechar cuando es el día de la patrona, que hacen vuelos de estos de bautismo aéreo gratis y tenéis la oportunidad de hacer un vuelecito de media hora en una avioneta y ya veréis como es inexplicable. Por mucho que uséis el simulador, si no os llegáis a montar en una aeronave, no vais a sentir lo que se siente al volar. Y ya os digo que lo podéis hacer de manera totalmente gratuita, sobre todo el día 10 de diciembre, que creo que es de la patrona, que es San Loreto. Muchos aeroclubs dejan Discovery Flights o bautismos aéreos de manera totalmente gratuita. Además dejan acceder a las instalaciones, ver todos los aviones, podéis hablar con los pilotos. Incluso ya os digo que hacen visitas a torres de control o a centros de control, que también os lo recomiendo. El visitar una torre, subir, ver cómo trabajan los controladores, la verdad es que es una gozada. Si no lo habéis hecho nunca, os lo recomiendo. Ya sé que no es fácil en España, en otros países yo creo que es más fácil, por ejemplo Estados Unidos, pero en España no es fácil, hay que concertar la visita o a través de un grupo o a través de un aeroclub. Se pueden hacer visitas a los centros de control. Yo he estado en varias torres de control y en Madrid, en centros de control aéreo. Y la verdad es que es una pasada y sobre todo, ya os digo, el volar en una avioneta. Sobre todo si habéis simulado, si usáis la Cessna, por ejemplo, de X-Plane 11, que sabéis todos los instrumentos con todos los vídeos que estamos haciendo al dedillo, como el día que os subáis a una Cessna de verdad y sepáis todo lo que hace el pilot, o incluso a veces os dejan un poquito los mandos, la vais a gozar como enanos. Y nada más, en principio creo que no me dejo nada más. Ya os digo, la pequeñita diferencia va a ser esa, que en vez de sacar vídeos diarios, os voy a dejar digerir el contenido, que hay veces que son vídeos largos y es normal que no se pueda ver un vídeo todos los días, de media hora, de 20 minutos, por eso los voy a espaciar un poquito más, simplemente esa es la razón. Y nada, lo que os digo siempre, espero que os haya gustado el contenido del vídeo y que lo compartáis, no olvidéis darle al me gusta y como siempre, para cualquier tema, para cualquier comentario, cualquier cosa que queráis, dejarlo en vuestros comentarios. Y nada más, nos seguimos viendo por aquí. Buenas noches.